Muy bien, se están acordando nuestros jugadores Para que aparezca correctamente Tenemos de la izquierda a Roy y del lado derecho a Zer Y bueno Habíamos visto a Roy con la planta La planta asesina También teníamos, habíamos visto un Rob Habíamos visto también, creo un Ganonor incluso Sí, el juego que el último dientro de Ganon Me destruyó de una manera exquisita Y bueno, sin más preámbulos vamos a este siguiente juego de singles Tenemos a Roy con la planta Y bueno, empezando con la planta La planta piraña Es tan inesperado Nadie creía que iba a entrar al Smash Y de repente una flor piraña Salvaje aparece Muy bien, tenemos a Spartan tratando de debilitar A la planta piraña, pero luego atraparla Ahí Despejando el centro del escenario Uy, látigo cepa a mordida de la planta Tenemos planta contra planta en este momento Ahora fuego, fuego es más efectivo Sí, lo sabemos Uy, cuidado ahí con el Parecía que era el Opt-in La planta piraña Recovery Zerg Muy bien, esquivando Las trampas de Raina plant En Edge Uy, es interceptado su side beam Con esta bola negra Con picos que pega Con mucho placer Venía el que le llamamos El miabo oculto Acá entre Zato y yo Esa técnica de la planta piraña Donde se estira Se estira para llegar a ti Se estira para llegar a tus carnes A tus carnes de Charizard Cuidado Muy bien, Rojo Progresando el arro de la maceta Cachando el landing En la plataforma de Rutherford Y aquí en el congesto Ahora ser Muy bien, cachando el recovery Un rol con este forward smash Parecía que venía el ataque de la vulva Este down smash letal de Ivysaur Miren el down throw Forward air Uy, como cansó la nerse Ese parque de Charizard Excelente tech de Rojo Charizard se le escapa a la planta piraña Muy bien Movimiento sísmico Sí Excelente Ahora estamos Nosotros vemos con los stocks Muy bien Esquivando la bola negra Esquivando también el miabo oculto Dando de cachar Este recuo del helicóptero La planta piraña Muy bien Siendo hoy el nix Va a caer en el incendio En el escenario Cuidado Ese árbol de la maceta Le permite atacar al Charizard A pesar de que está usando el fuego Cuidado ahí La planta puede ser letal Letal con sus bolas negras Letal por si va a decir Que castiga con algo más Letal echándote el aliento venenoso Se agarra con las uñas A la orilla del escenario Muy bien Estos japs Posicionando Abriendo el escenario Muy bien Cuidado ahí Esta cosa parece que dura años En el escenario Comienza Comienza A la orilla del escenario Finalmente Inmediatamente Cargando a Abrizo Sabemos que Abrizo Tiene Kill power A su grosor A la orilla del escenario Y necesita Definir estas propias Para que Este es el cero La tiros A la orilla del escenario Hermoso Muy bien Abrizo definiendo Este segundo estrofo Muy bien Teando Metiando en el edge Y entramos A regresar Vamos a ver Charizard en el escenario Wow Parecía Parecía Me parece que no es el draft Pero acá ha estado Comentado en el smash Muy bien Tomando su distancia Charizard Pensando un poco más Como va a entrar Muy bien Y minimizando el daño La pequeña La entrada Muy bien Wow En celeta Tomando en el salario La planta El draft Wow La bola La de Charizard Se extinguió hasta Fue la planta Muy bien No alcanzó A esconderse A la maceta Y después A apretar Bueno Y se recupera Es muy difícil De saltar Wow Define Con el spike Vaya que le dio La vuelta A esto Creíamos que la planta Piranha Iba a regresar Sana y salva Con su OPI Este OPI Que se convierte En un helicóptero Sin embargo Serk Se anticipa un poco Y define el stock De una manera exquisita Bueno Tenemos a los jugadores En escena Tenemos Roy Con Al palo de audiencia Acá atrás Echándose unas tortas Por provecho Chicos Y Tenemos a Serk Con algunos discutiendo El bracket O algunas cosas Allá atrás Muy concentrados Ambos Estamos listos Y Repetimos La fórmula De Corona Plan De una forma De un trainer Empezando ahora Con el corazón Bueno Ya tenemos 28% De un par de de Roy En este Adison Como pasado Esa pasada Esa pasada Esa pasada Esa pasada Le dio la victoria Esa pasada Esa pasada Es difícil Ya que Rel Esa pasada Esa pasada 드� proactive Esa pasada Esa pasada Vamos a pasar ¡Oh! ¡No! Se aviso ahora El aviso lanzando esta bola negra Podiendo las opciones principales Por la plataforma de Battle Se acercaste Kinder Science y el periódico Se alegra de cessema Bien Siga hacia el híble Tenemos 2 Stops a 2 Esto todavía no esta para nadie muy bien hojas navaja en parte de la frontera este llame de este hojas navaja viene el volante ha sido muy difícil vamos a ocupar el conclusion hay visor que están preparando para este tau para el escenario un látigo sepa que va a ser fuera del stage suena un poco y tauner contra un poco mas y en gana el tauner de Amazon un poco de inicializado el balde con el stock un poco de inicializado y esta se pone mas emocionante tenemos un stock contra un stock cero a cero y se tiene la ventaja que va un poco ya sin ganar que van a hacer y se acaba bueno se irian al siguiente tercer juego hoy jugando bastante paciente respetando el espacio tratando de castigar los proyectiles Charizard muy bien a forward air unos jabs con hojitas navaja muy bien acondicionando ahí sin embargo no alcanza a aprovechar el landing de Charizard cuidado eso estaba muy inesperado parecería que nadie lo esperaba esa cosa negra dura años en el escenario si no te puedes confiar no es como el gordo de King Didi de que le pegas y se va no esta cosa se queda se queda en el escenario hasta una buena cantidad de tiempo tenemos Charizard fuera del escenario la planta acondicionandolo tratando de quería terminar con este up smash sin embargo Charizard espera en el escudo muy bien como vas a castigar este landing desgraciadamente no lo castiga el reed el reed con este forward smash casi totalmente cargado tercer spike y esto se puede poner del lado de quien sea cuidado ahí con el miau parecía movimientos y se va después de este set bastante intenso ser gana 2 a 0 Charizard en números extremadamente rojos casi negros se aferra a la vida y define con este side beat y sigue en nuestra ronda de winners muy bien bueno estamos esperando un siguiente juego de singles vamos a echarle un ojo al bracket tenemos tenemos ah por aquí vemos ser contra el rollo no se ya esta santo cristo bueno todavía no definen un match a string pero vendra eventualmente mientras tanto echémosle otro ojo a la venue cam veamos veamos ahora quien esta por ahi veamos unas caras nuevas por ahi solo nos busco a Ruger ah y nuestro amigo ser que acaba de jugar en stream está aplicando con su chica por ahí tenemos una maquinita de Ruger ya se nos come se nos jueces lanzadas por poder jugar esa maquinita murio hace unos hace unos cuantos dias bueno nunca esta de mas revivir estos viejos clasicos vemos por ahi Oba en escena tambien creo que Pory tambien esta echando unas friendlies y bueno los dejaré un momento en lo que consigo otro match para ustedes no se despeguen un beso Gracias por ver el video. 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 Gracias.